Están cerca de aquí. A esta altura y con esta piedra mágica indicará dónde está y será fácil de encontrar. La encontré. Está abajo con una anciana y dos niños. Y están recogiendo frutos. Parece que recién empiezan. Supongo que tardarán un buen rato. Parece que hoy sí tendremos suerte. Recuerda que tenemos que atraparla y no matarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.